Fácil y riquísimo, receta de buñuelos dulces más esponjosos. Llega el fin de semana y lo que seguramente querés hacer, es comer algo dulce. Y que más rico existe que prepararte algo en casa y que puedas degustarlo con tu familia. Una de las recetas que se convirtió en algo muy consumido por los argentinos es la de los buñuelos. Esta se remonta hace miles de años a los países turcos en donde ellos comían bolitas hechas de masa frita con miel y luego de que esta combinación haya emigrado a España, los argentinos la tomaron como buñuelos. Son muy pocos los ingredientes que vas a necesitar para preparar esta receta. Toma nota y separa. 1 taza y media de harina leudante. Media taza de azúcar mascavo. Media taza de leche. 1 cucharada de aceite. 1 cucharadita de esencia de vainilla y aceite para freír. Estos buñuelos resultan ser muy ricos y tienen un sabor crocante por fuera al hacerlos fritos. Ponela en práctica y vas a ver. 1 cucharada de aceite. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.